¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como podéis adivinar por el fondo, hoy venimos a hablar de La naranja mecánica de Anthony Burgues. El primer libro del Club de Lectura de Bowie que hemos leído este enero. Primero os voy a poner un poco en contexto, os voy a hablar de datos más técnicos de la obra, de lo que significó, de la adaptación y demás. Y después ya hablaré de la obra en sí y con spoilers. La naranja mecánica de Anthony Burgues se publicó en 1962. Fue un libro que no tuvo mucho éxito de ventas, de hecho la crítica estaba bastante dividida y pues por la violencia de la obra, la violencia de la que hablaba la obra, pues tuvo bastante controversia. Hasta que en 1969 Kubrick compró los derechos para hacer la película y a partir de aquí pues la obra tuvo más éxito. Esta novela tuvo dos ediciones, la edición inglesa que consta de 21 capítulos y la edición estadounidense que consta de 20. ¿Y esto por qué? Porque el editor de Burgues le pidió cuando le entregó el manuscrito final que eran 20 capítulos, le pidió que hiciese un final alternativo, un capítulo extra, en el que la historia terminara de forma optimista. Burgues así lo hizo, pero pues al final se hicieron dos ediciones. En la edición estadounidense ese capítulo final no existe, por lo que Kubrick cuando compró los derechos de la novela para hacer la película no leyó ese capítulo final que incluye la versión inglesa. Por eso el final de la película es diferente al del libro. Antes de la adaptación de Kubrick, Andy Warhol hizo una versión libre de la novela en 1965, una película de bajo presupuesto en blanco y negro que pues no tuvo mucho éxito. Posteriormente Anthony Burgues participó en la elaboración de dos adaptaciones teatrales musicales, una se hizo en 1986 y otra en 1990, esta última con música de Bono de U2. El año pasado, en 2022, al cumplirse el 60 aniversario de la obra, pues se ha reeditado la naranja mecánica con esta edición de la editorial Minotauro que la verdad es muy chula, es muy completa. Te vienen con varios artículos extra al final y una nueva traducción. Bueno, sobre esto ya hablaremos un poco más adelante. Ahora os voy a poner un poco en contexto del motivo por el que Burgues ideó esta historia y el contexto histórico un poco en el momento en el que se escribió. El concepto de la naranja mecánica que es un tropo, una frase hecha, que es tradicional, de Inglaterra. Lo escuchó Anthony Burgues en 1945, creo, si no recuerdo mal, que estaba en un bar y entonces escuchó, estaban hablando un grupo de ingleses bastante mayores y utilizaron esta expresión de la naranja mecánica. La frase era que alguien era tan rarito como una naranja mecánica. Más adelante, en el Ulises de Joyce, también apuntó una idea sobre esta naranja mecánica que dice el autor y es así. El mundo es como una naranja o blonda. El hombre es un microcosmos o un pequeño mundo. Es un crecimiento tan orgánico como una fruta, capaz de tener color, fragancia y dulzura. Entrometerse en él, condicionarlo, es convertirlo en una creación mecánica. A todo esto, pues en la mente de Burgues estaba formándose una idea de una historia sobre el lavado de cerebro y sobre el libre albedrío. Estaba viajando con su mujer por Rusia, en Leningrado, y pues vio a un grupo de jóvenes violentos andando por la calle cerca de un hotel. Físicamente tenían el aspecto de los Teddy Boys. Entonces, todo esto se conjugó para crear esta historia. ¿Por qué? Porque en la naranja mecánica los protagonistas de la historia hablan un lenguaje inventado, es un lenguaje juvenil, que se llama Natsat. Natsat significa adolescente. Y este lenguaje lo creó Burgues a partir de palabras rusas, eslavas y también algunos coloquialismos del inglés así juvenil de la época. Con todo esto formó el Natsat, por lo que esta novela es un poco complicada de leer, sobre todo en la primera parte, hasta que te haces a ella, porque te viene detrás un glosario en cada edición con las palabras Natsat para poder entender la historia. Sobre este tema y la nueva traducción. Yo tenía la traducción anterior, que es la que leí en su momento, hace muchos años, y tengo esta nueva traducción. En esta nueva traducción, por lo visto, han añadido palabras que ya estaban en el original, que en la traducción anterior no se añadieron, supongo que para que no fuese tan complicada. Entonces, al añadirse más palabras, se han cambiado algunas la forma de traducción de algunas palabras. Por lo que, si habéis leído esta obra, os encontraréis que no tenéis la misma sensación de lectura que con la traducción anterior. Hay palabras que han cambiado. Entonces, bueno, a mí lo que me pasó es que empecé a leer esta traducción y a mitad de la novela me cambié a la otra traducción que la tenía en la e-biblio. Bueno, la tenía en físico, pero la tenía en la e-biblio. Y, bueno, aparte de que a partir de la segunda, son tres partes, la segunda parte ya se hace más fluido, como que conecté más con la traducción anterior. Contadme si habéis leído la novela con esta traducción, si habéis tenido esa sensación. Antes de empezar con el argumento de la novela, os voy a poner un poco en el contexto histórico. Esta novela se escribió a finales de los años 50 y durante esa época, que era la posguerra, pues se había generalizado, había regresado un poco la violencia a las calles, había jóvenes que estaban muy descontentos. Supongo que, pues, como os digo, la posguerra tuvo mucho que ver en cómo esos jóvenes venían afectados ya de que habían participado o eran la consecuencia de la participación de las guerras. Entonces eran jóvenes muy violentos y destructivos. Fue unos años como que, pues eso, el ambiente estaba que había una idea general de que había más criminalidad en las calles. Y también estaba en creciente auge esta idea de la cura de estas acciones o de lo anómalo. Es cuando se empezaron a llevar a cabo pues estas curas de conversión, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la homosexualidad. En aquella época, pues, se creía que era una enfermedad y la cura era, pues, este tipo de conversión que es bastante parecido a lo que ocurre en la novela. O sea que no dista mucho de lo que pasó en esa época. La naranja mecánica es una distopía que está ambientada en un futuro bastante cercano a la fecha en la que se escribió. Un futuro ultraviolento en el que, bueno, pues, surge una nueva forma, un nuevo método de cura de esta delincuencia, de esta violencia. Entonces, pues, vamos a ver a nuestro protagonista Alex y su grupo de drugos, de amigos. Suelen ser grupos de cuatro o seis personas, no más. Van en cuadrillas y hacen bastantes, iba a decir fechorías, bastantes maldades y crueldades y muchos delitos, ¿vale? Desde agresiones físicas, robos, agresión sexual hasta asesinatos. Bueno, pues, vamos a ver cómo Alex, nuestro protagonista, pues, por uno de los delitos que cometen le pillan, va a la cárcel y en el proceso de estar encarcelado le ofrecen este nuevo método de curación que él, en un principio, pues, acepta porque este método supone que a los quince días vas a salir de la cárcel. Vas a salir curado de la cárcel y vas a ser un hombre libre. Entonces, bueno, él dice, bueno, mira, este método estupendo porque en quince días estoy en la calle haciendo mis movidas otra vez. Bueno, pues, vamos a ver todo este proceso. La novela está muy bien estructurada en tres partes bien definidas. La primera parte, pues, podemos ver toda la dinámica y lo que hace Alex en su día a día. Podemos, pues, conocer un poco más al personaje, a este villano porque es un antihéroe en toda regla. Bueno, entonces vamos a ver, pues, sus dinámicas y lo que hace en el día a día. La segunda parte está ambientada en la cárcel y en este nuevo método de curación. Y la tercera parte, pues, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando este personaje sale de la cárcel y las consecuencias de este método, ¿no? Un detalle muy importante y que creo que marca la diferencia en esta historia es que está narrada en primera persona. Entonces, vamos a estar no solo viendo las acciones de Alex, de este antihéroe, sino también sus pensamientos y la forma que tiene de pensar y de creer, ¿no? Esto, en realidad, hace que no empaticemos. O sea, no, podría ser una forma de, al estar en primera persona, empatizar con el personaje, pero no. Creo que lo que hace es que veamos realmente la maldad que hay en este personaje. Cosa que en la adaptación de Kubrick, al no estar contada así, pues, es verdad que se romantiza un poco más todos estos actos. Además de que los actos de violencia que aparecen en el libro, en la adaptación, fueron un poco más censurados, ¿vale? De hecho, la película de Kubrick en Inglaterra estuvo censurada hasta 1999. Bueno, como os decía, está claro lo que Burgues quiso hacer con esta novela que fue denunciar la violencia que había en esa época y ponernos ante la mesa cuestiones morales sobre el libre albedrío, sobre el bien y el mal y básicamente sobre que si un ser humano no tiene esa capacidad de decisión, no tiene esa libertad, pues, se convierte en un ser totalmente encerrado enjaulado no es libre aunque sus acciones no sean moralmente las adecuadas. ¿Qué pasó? Pues, esta historia y sobre todo la película tiene bastante controversia, ha tenido bastante controversia porque, bueno, a Burgues ya, al escritor, desde un primer momento le tacharon de violento, de ensalzar esa violencia cuando él siempre desde el primer momento pues, lo que dijo es que lo que él hacía era una crítica a esa violencia pero para hacer esa crítica pues, tiene que mostrarla, ¿no? De hecho, en los artículos que he leído de Burgues no tanto en la historia en sí puede pasar un poco más velada pero, sobre todo, al leer al autor el autor es claramente una persona religiosa con unos valores religiosos católicos muy marcados y pues condena todo tipo de violencia en este aspecto, ¿no? Pero también claro, él habla mucho de esa libertad que yo no sé hasta qué punto en nuestros días tendría el mismo significado que tiene para todos nosotros, ¿no? es una palabra que en estos tiempos no es como muy alejada, ¿no? Está bastante de actualidad, ¿no? Como es una palabra a veces utilizada no de la misma forma para unos que para otros. Como os digo, a Burgues se le tachó de ensalzar la violencia, a Kubrick también y de hecho el personaje de Alex como pasa con otros personajes similares ha pasado pues hay personas no creo que lo que lo entiendan mal sino que lo se sienten realmente se sienten identificados entonces agarran estos personajes como ídolos, ¿no? Un poco lo que pasó últimamente lo que ha pasado últimamente con el Joker, ¿no? O con Rothschard de Watchmen son personajes que a pesar de que los creadores pues los los pongan los escriban como antagonistas la gente los hay mucha gente que los ve como antihéroes, ¿no? como puedes ser fan de cualquier personaje de películas de terror y todo ok pero hay gente que agarra estos personajes para crearse una personalidad y una identidad a partir de estos personajes y entonces pues ensalzar la entidad ¿no? el personaje en sí y bueno pues Alex estos drugos es un personaje que ha tenido mucho ensalzamiento por parte de personas que pues sí que han estado de acuerdo con la forma de ser ¿no? con esa ultraviolencia que describe Burgess en la novela y Kubrick en la película bueno pues ahora seguramente hable un poco más con spoilers sobre la novela entonces si no habéis leído la novela no habéis visto la película no sabéis nada pues que sepáis que a lo mejor hago alguna referencia de alguna escena a un momento que haga spoiler bueno como como vemos en la novela este método de curación de que le hacen a Alex pues le inyectan un no sabemos exactamente qué es un mejunje que le hace pues vomitar con la bueno acaba siendo con la sola idea de tener pensamientos violentos ¿no? pero pues lo que le hacen es atarle a una mesa atarle bien abrirle los ojos y ponerle ponerle películas de ultraviolencia mientras le han inyectado esa sustancia por lo que hace que esa violencia que ve mezclado con la sustancia la rechace de inmediato esto hace que cuando dejan de inyectarle pues igualmente sienta ese rechazo hay una cosa que hacen durante este método y es añadirle a las imágenes música su música favorita que es música de compositores de orquesta de música clásica Bach Beethoven Mozart entonces lo que hace es que él cuando sale y supuestamente está curado pues ya no pueda ni escuchar esa música porque lo que le haga es tener náuseas un rechazo total a esa música que esto también es una crítica bastante fuerte como un método así lo que hace es deshumanizar totalmente a la persona esa libertad de acción en realidad no es ninguna libertad simplemente está encarcelado en vida a no poder hacer ni tener ningún pensamiento violento y ni siquiera como redimirse y utilizar esa música que era lo único bueno que el personaje tenía esa capacidad de percibir esa belleza en la música clásica pues no puede darle una vuelta y hacer que esa música ese amor por la música se convierta en algo positivo y después tenemos toda esta historia política que hay entre el gobierno y la oposición de utilizar a Alex como una marioneta para sus fines propios lo que pasa es que pues este gobierno que quiere ser otra vez elegido va a haber unas elecciones pronto de hecho lo que dicen es que van a utilizar este método para sacar presos de la cárcel porque van a tener que hacer sitio para presos políticos entonces pues la la idea es esta como este método para que la sociedad que vive en este mundo de ultraviolencia vea que esa ultraviolencia pues el gobierno tiene un método de revertirla de curarla y así volver a ser elegidos lo que hace la oposición es utilizar a Alex en un momento dado como que le obligan le incitan a volverse ultraviolento otra vez entonces bueno hay una escena en la que le le engañan para hacerle ver como que es necesario para la causa y demás le encierran en una casa le ponen la música clásica a todo de volumen para que su cuerpo no tenga ese rechazo y pues él acaba decidiendo que prefiere la muerte a vivir así se tira por la ventana lo que pasa que pues no muere simplemente pues se rompe varios huesos demás y estando en en el hospital le hacen una transfusión de sangre y al hacerle esta transfusión de sangre esa sustancia que le habían inyectado en esta cura pues desaparece de su cuerpo y lo que pasa es que pues él se cura cura y vuelve a ser la persona violenta de sus inicios ¿no? la persona violenta que es que pues yo creo que en la primera parte nos queda bastante clara que es una violencia no solo dada por por la sociedad en la que vive y su entorno sino que es una violencia claramente integra de su propio ser ¿no? que viene con él ya de nacimiento él vuelve a un poco a retomar esa violencia así es como termina la película de Kubrick pero la novela terminaba con un final positivo que en realidad a mí me parece un poco controvertido ¿no? no sé hasta qué punto es una buena idea ese final en cuanto a describir esa violencia ¿no? en este final en el final de la novela lo que ocurre es que pues Alex llega a un punto cumple 18 años se hace mayor de edad se encuentra con uno de sus antiguos drugos entonces ve que él como que ha madurado tiene novia bueno no está casado ya porque era un poco mayor tenía 20 años trabajan los dos así como que todo muy serios y entonces él como que se empieza ya como que el nuevo grupo de drugos que tiene ya no le satisface no le apetece beber y drogarse como antes no le apetece salir a hacer hacer violencias por ahí hacer maldades y entonces como que se da cuenta ¿no? como que he madurado ahora quiero otras cosas pasa de tener pensamientos de violaciones a tener pensamientos de quiero encontrar una mujer y casarme y tener un hijo que bonito y la paternidad entonces con este final Burgess lo que quiere decir es que esta violencia de la adolescencia es una fase y que esa fase se pasa con la madurez que no hace falta ninguna cura porque esa violencia pues con la madurez se acaba bueno a ver viéndolo en general no sé viéndolo como vale si puede ser que en la adolescencia ¿no? pues haya esa exaltación de los sentimientos en general ¿no? que pues no sepamos muy bien quienes somos estemos un poco perdidos que haya gente que utilice esa violencia como dice Burgess en uno de sus artículos como método de creación la destrucción como método de creación Burgess dice que hay dos métodos de creación la creación positiva y la destructiva la positiva es más complicada porque se necesita de más paciencia y de talento pero la destructiva es mucho más inmediata más satisfactoria a priori no requiere de tanta paciencia ¿no? que en la adolescencia como que falta la paciencia dice que para los matones la violencia es más gratificante porque hay más es más libre no tiene tanto control entonces bueno si pensamos generalmente en adolescentes que hagan yo que sé que se metan en peleas entre ellos que tengan esa forma de ser más violenta ¿no? de enfadarse más y tal vale pero estamos hablando de una persona que ha violado y asesinado a otros seres humanos entonces como que darle este final esta excusa de excusarle de porque era adolescente hacía esto y después con la madurez pues se va a reformar pues en estos casos tan claros de violencia no estructural o sea una violencia intrínseca a ese ser humano pues no lo veo muy compatible tengo mis dudas con ese final o sea entiendo lo que Burgues quería hacer ¿no? cuando le pidieron ese final optimista pero tengo mis dudas con ese final no creo que el ser humano sea bueno de por sí ni malo de por sí no lo tengo claro la verdad es que no lo tengo nada claro después de leer esta novela tengo muchas dudas sobre mis ideas en general no sé si os pasa contadme los comentarios de hecho todavía no he hablado en el grupo de Telegram de la lectura conjunta así que esta tarde cuando debatamos a ver qué es lo que sale bueno y también pues Burgues un poco habla en otros artículos cuando le le recriminaban esa violencia ¿no? que él decía que el artista siempre está el escritor en este caso los autores siempre tienen que estar un poco alejados no marcar qué es el bien y el mal sino simplemente exponerlos y que sea el propio lector el que pues defina ¿no? cree sus propias opiniones de lo que ha leído también Burgues habla de la teoría del péndulo que es una teoría religiosa realmente y pues habla como que el bien y el mal están cada uno en un extremo y que la lucha nunca llega a su fin o sea siempre están enfrentados porque el bien es más estético porque el bien está más estático pero el mal es más dinámico nunca para quieto entonces siempre va a haber esa lucha y él dice que la forma de que esto se equilibre un poco y que el bien pues quede un poco por encima del mal es con el amor que es la fuerza dinámica que hay para aumentar el bien ¿no? y dice algo así como que tenemos que aprender a amar a todos y a todo lo demás bueno ahí lo dejo bueno básicamente lo que podemos aprender de esta obra es que el poder de elección moral es lo que nos hace humanos bueno y para terminar con esta reseña os voy a leer un artículo nada es página y media del autor que está en esta edición que dice una última palabra sobre la violencia al parecer mi novela La naranja mecánica me ha convertido sobre todo cuando se la transformó en una película muy colorida y explícita en un importante portavoz de la violencia hace poco me enteré que otro de mis libros 1985 se ha convertido en una especie de libro de texto para las brigadas rojas sin embargo no puedo alegar ningún interés especial por la violencia salvo la fascinación que despierta en todos los seres humanos la violencia la violencia fascista porque es el anverso de la única cosa que la humanidad comparte con Dios la capacidad de crear la creación requiere talento y la violencia no pero ambas tienen el mismo resultado la transformación de la materia natural la excitación rozando el orgásmico una sensación de poder si hay vergüenza en la perpetración de la violencia en contraposición a la de la euforia casi religiosa de producir una obra de arte esta se justifica fácilmente por el sentido de un fin exaltado del que la violencia es el medio la construcción de una sociedad mejor por ejemplo cuando el autor de la violencia lleva un uniforme el de la policía estatal o el de una fuerza paramilitar revolucionaria la violencia se excusa por completo y adquiere el aspecto de la santidad lo que se le hizo a Aldo Moro provocó en los autores euforia y vergüenza por la euforia pero la vergüenza se disolvió en un sentido de propósito político tradicionalmente la violencia ha sido el dominio del sector privado de la sociedad y condenada como un acto criminal en nuestro siglo sin embargo el estado ha visto las ventajas de utilizarla los estados que la han utilizado y la utilizan todavía comenzaron como grupos revolucionarios que operaban en el sector privado los fascistas los nazis los comunistas pero la elevación de los revolucionarios a la plena estatalidad en otras palabras convirtiéndolos en las fuerzas de la reacción oficial ha santificado la violencia como herramienta del estado la violencia solo se puede contrarrestar con la violencia y ahora debemos aceptar que la brutalidad a menudo llevada a cabo en nombre de los motivos más elevados es un aspecto imborrable de la vida contemporánea no me refiero únicamente a la tortura y el asesinato sino también a la violencia ejercida sobre la estabilidad de la comunidad a través de medios como la inflación y la más terrible violencia promulgada en nombre del progreso tecnológico que se ejerce sobre el medio ambiente todos nos hemos acostumbrado a la violencia es nuestra noticia diaria y nuestro entretenimiento nocturno antes veía una salida pública ahora solo puedo ver esperanza en la negativa del individuo a aceptar la violencia como norma de nuestra sociedad y en consecuencia estar preparado para el martirio es una perspectiva sombría esto lo he escribido el 16 de marzo de 1982 40 años después es un artículo bastante de actualidad bueno espero que os haya gustado esta reseña es una reseña en la que da para mucho debate creo yo leyendo este libro me he dado cuenta de que a veces cuando hemos tenido estas disputas por redes ha habido estas opiniones contrarias de por qué algunas cuentas algunos booktubers en concreto nos posicionamos en temas políticos sociales y demás que solo leemos libros que hablemos de los libros y ya está bueno pues es que la vida son los libros los libros son un reflejo de la sociedad de la política y de lo que vivimos entonces pues bueno pues a veces un poco enmascarado en género se tocan estos temas estoy hablando de este canal no hablo de algunos temas que pueden aparecer en algunos de los libros hago reseñas en las que no me enfoco tanto en estos temas sociales los hablo un poco más de pasada pero claro cuando se hace una reseña sobre una distopía en concreto un subgénero de la ciencia ficción que tiene tanto que ver con la política y la sociedad pues es imposible sacar todos estos temas bueno contadme en los comentarios que os parece si habéis leído la novela que opiniones tenéis que os ha gustado que no y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós